Happy Mother Day para todas esas hermosas madres del mundo entero y especialmente para mi madre. Feliz Día de las Madres. Y hoy es un buen día para decir, gracias madre mía, te amo, te quiero. ¿Quién es la indomable Mariela? La indomable Mariela es una niña que creció sin su madre. Mi historia es un poquito triste, pero es una historia, me imagino, como muchas de las historias del mundo. Una niña que creció sin su mamá, pero con todo el afecto de su papá, de sus abuelos, de sus hermanos y de la gente que les rodea. Y les rodeaban en ese tiempo. A toda esa gente, gracias. Esa es un poquito de mi historia, de la vida de la indomable Mariela. Gracias a Dios, mi corazón hoy es diferente. Mi corazón cambió. El dolor que sentía, creo que ya no lo siento. Y quiero mucho a mi madre. La amo, la adoro. Gracias por darme la vida. Gracias por venir a los Estados Unidos y darnos un futuro mejor. Pero en ese tiempo, en ese futuro mejor, también se perdieron muchas cosas. Pero hoy yo la entiendo porque te fuiste, entiendo tus razones. Fue para darnos un futuro mejor. Y gracias a ti, somos hoy lo que somos. Y soy esa guerrera. Aprendí de ti, madre mía. Feliz Día de las Madres. Dios te bendiga. Te cuide. Te proteja. Hoy, mañana y siempre. Te amo mucho, madre. Y con esta rosa, te lo dejo saber. Feliz Día de las Madres para todas las Madres del mundo. Muchas bendiciones. Esto es para que sepan y conozcan un poquito más de por qué tengo ese nombre. La Indomable, la Indomable, Mariela. Ese es mi segundo nombre. Y viene por algo más o menos así. Somos muchos hijos, hermanos. Y todos crecimos así. Pero gracias a Dios, la vida nos puso a un papá fuerte, a una abuela fuerte y a una hermana mayor que solo con 14 años nos pudo dar ese amor de madre que nosotros necesitábamos. María, gracias por ser esa hermana madre que necesitábamos en ese momento. Y gracias por ser mi segunda o mi tercera madre. Gracias, Marianela. Esa es mi hermana. Ella sabe que la quiero mucho. Y gracias por estar ahí. Por coger esa responsabilidad de ser madre a los 14 años sin aún ser madre, solo ser una hermana. Muchas gracias. Te quiero mucho, aunque no te lo diga. Te quiero mucho, te respeto mucho, te admiro mucho. Y eres muy importante para mí. Bendiciones. Happy Mother Day para todas las madres. Bendiciones. 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 Bendiciones.